¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy caminando por las calles de noche No creo que ningún humano sospeche Pensamientos marcianos invaden mi mente El planeta es mío con todo y su gente ¿Por qué? Me convierta en marciano ¡Oh, oh, oh! No sé ni cómo me llamo ¡Oh, oh, oh! A veces no puedo ni dormir ¡Oh, oh, oh! Porque en marciano me fui a convertir ¡Suscríbete al canal! Me convierto en marciano ¡Oh, oh, oh! No sé ni cómo me llamo ¡Oh, oh, oh! Me convierto en marciano ¡Oh, oh, oh! No sé ni cómo me llamo ¡Oh, oh, oh! Me llamaba Ismael Me convierto en marciano ¡Oh, oh, oh! No sé ni cómo me llamo ¡Oh, oh, oh! Me llamaba Ismael Ismael Me amb économo Me 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 Gracias por ver el video.